¿Qué fue lo que más te gustó del programa y cuáles fueron tus principales logros? Bueno, creo que el programa de mentoría fue como una semilla de BTC Pactual para fomentar el liderazgo de las mujeres dentro de la organización y en la sociedad. Este programa me permitió conocer el lado humano de muchas mujeres que admiraba, digamos, dentro de la compañía, ver que también son mamás, que detrás hay una familia, que hacen un montón de actividades diarias y tratan de mantener su vida en equilibrio. Entonces, como mucha admiración por ellas. Y lo que más me ayuda a mejorar es ser más segura de mí misma, ser una persona más flexible, entender mucho mejor el rol de la mujer en las organizaciones. Y pues te agradezco porque me diste muchas herramientas para ser líder. Caro, ¿qué fue lo que más te gustó a ti del programa y cómo lo viste desde tu rol de mentora? Cuando uno es mentor, uno siente que debe ser experto en un tema. Y realmente lo que más sirve dentro del proceso son las experiencias vividas. Eso me pareció fascinante. También descubrir que detrás del profesional o la profesional que eres, hay una gran persona que tiene retos, inclusive muy similares a los que yo he tenido. ¡Gracias!